¡Miu! Una opinión bastante rápida Que quería decir Justamente acabo de salir del cine De ver a Chona Como el canal principal tiene más alcance Y el video original está en este canal Que dejo la burbujita arriba Si no lo han visto Quise hablar de esta película aquí Mira, sinceramente Yo, cuando entré al cine hoy Yo pensaba que iba a haber Una película que No me malinterpreten No me malinterpreten Yo amo la Chona original Yo amo esa película original Y me encanta Pero vamos a ver claro Que la película fue hecha en la joda Y de verdad Nunca nadie esperó Que un gordo como yo La encontrara por internet Y estuviese hablando de ella Durante la pandemia Pero eso fue lo que sucedió Mucha gente de Latinoamérica Se enteraron de esta película Especialmente la gente de Mi México Lindo Entonces Y se enteraron también De la comedia de Sunshine Que tal y como dije en el otro video Aunque la comedia moderna de Sunshine Está muy derivativa Y muy blandita Comparado como estaba en los 70 y 80 La comedia de los 70 y 80 Todavía estaba buenísima Bien ¿Y qué tengo que decir de esta película? Dos cosas Una es que en cuestión de comedia Sunshine ha regresado Sí, Sunshine está usando Por fin, por fin, por fin Esa comedia ácida Que lo hacía famoso En los 80 y 90 Parece que por fin Se olvidó de los copitos de nieve Que están corriendo ahora la televisión Y se concentró en hacer Pura comedia ácida ¿Cómo decirte? No es que Todos los chistes caigan ¿Verdad? Pero muchos de los chistes Cayeron Pero bueno Volviendo a la película Ese es el tipo de comedia Que Sunshine está corriendo En esta película Entonces Yo les recomiendo Sinceramente Que la vayan a ver La película Los primeros 20 minutos Voy a hablar de algo negativo De la película Para entonces Irnos a spoilers Para decir Lo genial de la película Porque es que no puedo hablar Sin spoilers ¿Verdad? Pero los primeros 20 minutos Sufren mucho De lo que yo digo De la actuación típica Del actor puertorriqueño Me explico El actor puertorriqueño No sabe distinguir Entre Entre La actuación Que se debe hacer En una obra teatral Y la actuación Que se debe hacer En una película En una obra teatral Tú tienes que Este Exagerar Todas tus expresiones Porque obviamente En muchas obras teatrales No hay un escenario conciso No Hay Toda esa visualización Que hay en el cine ¿Verdad? Que tú prácticamente En una obra teatral Te tienes que imaginar Todo Entonces pues tú vas a una película Con ese mismo estilo De actuación Y como que no Sinceramente No funciona Yo digo que Los peores Que los hicieron ¿Verdad? Son las No todos ¿Verdad? Porque No todos Obviamente Pero pues casi Toda la gente joven Que salen en la película Están usando este método De actuación Y me sorprende Y me sorprende Porque ahora La gente joven Al tener las redes sociales Que tienen contacto Con otras partes del mundo Que todavía sigan actuando Como se actuaba En los 80 y 90 Y es que también Uno ve la televisión De Puerto Rico Y como que no Ha evolucionado Quizás es eso Pero ¿Verdad? Tontamente Como les Como Como estoy diciendo Este comentario También me voy a contradecir Porque yo pienso Que la mejor que actuó ahí Fue una niña Que salió Que sabía artes marciales Que estaba Encariñada Con la lechona asesina De la De la película Este Sunshine Sale ahí haciendo un papel Le quedó bastante bien Hubieron Dos personajes De la policía Que Aunque Actuaron bastante mal Se robaron Junto A El dueño De un restaurante Se robaron el show Sinceramente Las risas más grandes Me las saqué En En esas escenas Y diciendo eso ¿Verdad? Ahora voy a entrar en spoilers Porque parece que todo lo que he dicho De la película es negativo Pero vuelvo y digo La película está buenísima Si no quieren spoilers Eh Paren el video ahora Y gracias por haber venido Pero yo le doy Eh Yo le doy un Sólido Siete de ocho No le doy una puntuación Más grande Porque los primeros Veinte minutos Cuando no salía Chona Estaban Este Presentándonos A A esos personajes nuevos Interpretados por la juventud Y esos personajes Sinceramente Por la actuación De los muchachos No me convencieron De verdad Eh De verdad Los que se roban el show Son ya Esos actores Que Aunque Si Ellos tienen ese estilo Que dije Que trabajan Que actúan Como si estuviesen en teatro Pero no sé Si es por la familiaridad Que yo tengo con ellos Pero esos actores viejos Que Este Eh Siempre han trabajado Con Sunshine En mi opinión Fueron los que se robaron el show Eh Es una humilde opinión ¿Verdad? Como dije La película está buenísima Este Pero no le doy un rating Más alto Porque sinceramente Eh Los primeros veinte minutos Para mí fueron difíciles Si sobreviven Los primeros veinte minutos Eh Le va a encantar la película Especialmente si le gusta La película estilo B Habiendo dicho eso ¿Verdad? Vamos ahora A los spoilers Lo que me gustó De la película Lo primero que me sorprendió Como dije Fue la comedia Por ejemplo Hay una escena Que está uno de los policías Están los dos policías Buscando a la A la lechona asesina Y se encuentran Un cadáver Picado por la mitad Entonces 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 este El cadáver Como buena película El cadáver sigue hablando Eh Eh Se recuerdan La película que yo hablé Que se llamaba Matando a Satanás Que Hay una escena Que al Al maestro del ando Eh Lo pican por la mitad Y él sigue hablando Con las tripas por fuera Y todo eso Era así Precisamente La escena está buenísima Y se mataron Con un chiste muy bueno El tipo está picado Por la mitad ¿Verdad? Y está hablando No Que si la cerda Está acá Está acá Entonces viene el policía Y le dice Está bien amigo Está bien Descansa Me das un cigarrillo Antes de Antes de morir Entonces O sea El policía Viendo lo que El tipo está picado Por la mitad Coño mano No fumes Que te hace mal Y eso Me morí Y me morí De la jiza Este Eh El trama De la película Es que El hijo Del Del doctor original Quiere recrear El experimento De lo que es Shona Y De hecho Lo logra La logra Logra hacer A una cerdita Que se llama Bacon La logra hacer gigante Pero Bacon Y aquí es cuando viene La La gran diferencia De la película original Porque hasta que Shona se vuelve grande Tú piensas Que esta película Va a ser una bachata Como la película original Pero Después Que Shona crece Shona crece Este Que de hecho Voy a poner Ahora Un super mega spoiler Que yo me quede Porque Cuando Shona Crece Esta película Se convierte En una película Tipo B Todavía Pero una película Tipo B Este Vieja escuela Me refiero Vieja escuela Porque yo digo Que el cine Tipo B Moderno El cine Tipo B Moderno No funciona Porque ahora Están intentando Hacer las películas Malas A propósito Pero Sunshine Logra aquí Con esta película Hacer un cine B Vieja escuela Me explico Si la película Está mala Pero como decirte Es Mil veces Superior A cualquier Mierda Que se tire El asilo O el canal De sci-fi Entonces Que pasa El logra Cuando digo Película mala No lo estoy diciendo En una forma Despectiva Es de esas películas Que son tan malas Que tan buenas Entonces Aquí es que viene Lo brillante No sé A quién carajo Contrató a Sunshine Obviamente Estaban los títulos Los nombres de la compañía Te lo ponen bien grande Porque yo digo Que yo soy Los verdaderos protagonistas De esta película No sé a quién Sunshine contrató Pero esos efectos De computadora De la cerda Estaban geniales Voy a poner aquí En la pantalla Algo que Porque yo quedé Tan pasmado Que yo hice Algo Que yo nunca Pero nunca Hago en el cine Yo saqué mi celular Y grabé un poco Porque yo Yo cuando vi eso Yo dije Yo tengo que poner Y me encantaría Que si el señor Sunshine Logroño Que no me está escuchando ¿Verdad? Pero si el señor Sunshine Logroño Me escucha Que me envíe Una copia digital Yo se la pago No me importa Yo se la pago Que me envíe Una copia digital De la película Porque me encantaría Hacerle un episodio Completo de películas Que me hacen decir WTF Y me encantaría Sinceramente Que el resto De Latinoamérica Vea esta película Porque sinceramente Esta película Para los amantes Del cine De los monstruos gigantes Y todo esto Este Vale la pena Verla Esta película Sinceramente En mi opinión Mi humilde opinión Es una película Estilo Gámera De la De la vieja escuela La La tortuga gigante Buenísima la película Y como ustedes Están viendo Ahí en pantalla La cerda Se ve Genial Se ve Genial 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 Eso sí Se nota Que las personas Que hicieron La animación En computadora Que está buenísima Como les digo Hicieron Este El trabajo Aparte De la producción De Sunshine Y esto es Una teoría mía ¿Por qué? Porque la película Sufre de algo Hay una parte Genial Que Shona Está destruyendo La ciudad Que fue la parte Que puse Y hay otra parte Que Shona Simplemente Está en el campo Esperando Que lleguen Víctimas Porque esa Otra Hay un Hay un Sobreviviente Del ataque Original de Shona Que hizo Como que Un culto Satánico Para que Para sacrificarle Víctimas A Shona Porque él piensa Que Shona Va a regresar Y sí No se equivocó Shona regresó Y empieza Pero ¿Qué pasa? La película Como que se tira Un error De consistencia Este Porque Como te digo Se supone Que mientras Shona Está en la ciudad No está en el bosque Y viceversa ¿Verdad? Pero parece Que intentaron Alargar un poquito La escena De la ciudad Que Shona Se va Para el Puente Teodoro Moscoso Y lo destruye Y el tren urbano Lo destruye Y todo eso ¿Verdad? Que quedó genial Vuelvo y digo Pero Como te digo Hay esa inconsistencia Con la historia Que como que Me sacó Como que Espérate Está ella En el bosque O está en la ciudad Destruyéndola Porque como que Shona Como que se Como que se Teletransportaba Y eso no me hizo Mucho sentido Yo ¿Verdad? Haría un recorte De la película Y pondría La escena De la ciudad Completa Y aunque El personaje Del Del satanista Tuviese que tomar Un descanso En la historia Hubiese amontonado Todas las escenas De la cueva Y el satanista Y ahí estaba Pero Esa es mi humilde Opinión El villano Funciona El villano Es el satanista Funciona El gore Funciona Hay gore En esta película Me quedé Sorprendido Hay gore Y parece que Mira Sinceramente Antes que nada A mi Sunshine En ningún momento Me ha pagado Por decir esto Y yo esperaba Ver una mierda De película Pero sinceramente La película Está buenísima Es más Estoy seguro Que Sunshine Si se vio el video Mi original De Chona la Puerca A Cicera Yo estoy seguro Que Sunshine Me odia Este Pero sinceramente Esta película Me encantó Si Sunshine Saca un DVD De esta película Me lo voy a comprar Porque te lo digo Que valió La pena Si usted De casualidad Son de esas 20 personas De las 70 mil Personas Que me siguen Esas 20 personas Puertorriqueñas Que me escuchan Vayan a ver Esta película Vale la pena Vale la pena Hay muchas cosas Que no dije En la historia Lo más que sufre Sinceramente Son los protagonistas Jóvenes No me interesó Ninguno de ellos Ninguno Más que la Más que la niñita El hermano De ella El tipo Calzaba pesas La muchacha Del restaurante La reportera Yo la odiaba Y bueno No voy a decir Si la mataron O no Pero sinceramente Ay Dios Odié a ese personaje Este Pero pues Como les digo Hay mucho Hay mucho Que De que De que cortar Ay mira Hay hasta un guiño A una película Bien famosa De Puerto Rico Que se llama Lo que le pasó A Santiago Que de hecho Yo estaba hablando Con Morgan Los otros días De esa película Y yo le dije Que había un debate Entre muchos Puerto Riqueños Que que simboliza La monja Con el cordero Que camina Por las calles Que por las calles En esa película Hay una parte Bien random Que Chona Está destruyendo La ciudad Y sale La monja Esa en el background Y hablando De esa película Sale El gran director Puerto Riqueño Jacobo Morales En esa película Que honor Ver a ese hombre Que todavía Este con nosotros Que que honra Ver a ese Gran productor Director Actor Y hasta A veces hasta Cantante Puerto Riqueño En esa En esta obra De de Sunshine Eh Bueno Sinceramente Ver esta película Me transporto A mi niña Sunshine Ha regresado Sunshine Ha regresado La comida De Sunshine Estaba muerta Murió hace como 15 años Y nadie se había Dado cuenta Pero Sunshine Ha regresado ¿Sabes? Y que bonito Ver cuando no Tienes las esposas Puestas de la Televisión Lo que tú Puedes hacer Y yo digo Esta película Si son de Latinoamérica Y tienen la oportunidad De verla Veanla Si son de Puerto Rico Están en el cine Ahora Veanla Buenísima Y nada No tengo más Nada que decir Como dije Esto no iba a ser Tan largo Como un podcast Lo más seguro Es que lo deje Aquí en el canal Principal Hasta que la película Salga de los cines Y después Voy a ponerlo En el canal Principal De Mierdópolis Para Para tener Todos los podcasts Juntos Porque Mi esperanza Es sinceramente Que algún día El señor Sunshine Logroño O saque esto En DVD Que yo pueda Hablar de la película Enseñando las escenas Y diciendo toda la historia Como hago en Películas WTF Para darle más Exposición O Este Que algún día Yo pueda Encontrarla De una forma digital Como encontré La película original En YouTube Pero me gustaría Comprársela El señor Sunshine Porque Sinceramente A mí me gusta Recompensar Yo me quejo Mucho De lo que es La televisión Y el cine Puerto Riqueño Yo me quejo Mucho Y mucha gente A mí me dicen Dicen en internet Vendepatria Que yo no amo A mi isla Y que No Todo lo contrario Yo amo A mi isla Entiendes Lo que pasa Es que yo no soy Una persona Que Si algo no me gusta No me gusta Yo no puedo Pretender Cuando algo No me gusta Entiendes No me gusta El reggaetón No me gusta El baloncesto No me gusta Muchas de las cosas Que le gustan A la persona Normal Puerto Riqueña ¿Me hace eso Una mala persona? Algunas personas Dicen que sí Otras personas Dicen que no Pero pues Es una opinión Pero a mí me gusta Cuando algo A mí me gusta Como esta película Que me encantó Me gusta Darle dinero A la persona Que lo hizo Porque Esa es la cuestión Yo siempre he dicho Ya sea Disney Star Wars Aunque todo Todo es de Disney ahora Ya sea Marvel Star Wars Cualquier cosa De ese cómics ¿Sabes? Si la película No les gusta No les interesa Sienten que Les están vendiendo Gato por liebre No la vayan a ver Hablen con el dinero Pero si la película Les gusta Hablen con el dinero Si sabes Por eso digo A los 20 puertorriqueños Que siguen mi canal Por favor Por favor Vayan y denle Una oportunidad A esta película Especialmente Si les interesa El otro cine malo Del que yo hablo En este canal Bueno muchachos Eso fue todo Gracias por escucharme Estos ¿Cuánto tiempo Estuve hablando? Coño Dije que iba a ser rápido Y estuve hablando Mierda 20 minutos Gracias por escucharme Estos 20 minutos Les hablo Michael Medina De Michael Medina MX Productions Y de Mierdopolis Tu podcast De cine B Cine Z Y películas Extrañas Hasta la próxima Hermanos Mierda Paso Mierda Mierda Mierda